Le he pedido tanto a Dios, que al final osó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz, mil caminos dejes andar, pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Y caminos de desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Señor Olécho David Caín A su esposa al señorita Caín de Rosario Cuándo Señorita Caín de Rosario Cuándo Acepta su esposa al señorístico Un invitado a todos Gracias por ver el video Con el deseo firme de continuar Nunca tuve tantas ganas de entregarme hasta el final El temor se ha ido y descubrí El amor en ti He escuchado mis latidos que gritaron fuerte tu nombre Me bastó sentir para entender y saber hacia donde Vivo con la idea de entregar y aprender amor Este amor eterno es mi bendición Un presentimiento Es solo es para siempre El amor eterno es mi bendición El amor eterno es mi bendición El amor eterno es mi bendición